Y para una firma encuestadora la credibilidad es algo fundamental y si se deja influenciar de ciertas cosas, pues a la larga no hubiese tenido éxito ese proyecto. ¿Usted ha sido amenazada alguna vez? Bueno, yo me reservo eso porque son cuestiones del momento. Muchas veces las personas, sobre todo en el área social y política, porque hay que decir que Asisa no solamente es política. Asisa tiene una división comercial que tiene cientos de clientes comerciales. Comerciales desde personas que hacen mantequilla hasta personas que son institucionales y queremos probar una tarjeta de crédito o lo que sea. Entonces, esa Asisa que trabaja los 305 días al año es una Asisa que está fuera de todo. Incluso Claudia Guzmán es la encargada que está ahora mismo en Miami, está empujando a la oficina. Y ese es un segmento que siempre está trabajando y no se cuestiona. Alguien me dijo que yo tenía que hacer un rebranding porque Asisa era muy política y es verdad. O sea, Asisa se conceptualiza como política. Y en la parte política, pues obviamente hay muchas pasiones. Pero política, es bueno aclarar, política por el trabajo de investigación político, no porque tenga ninguna pertenencia. Yo no pertenezco a ningún partido político y sería como, bueno, hay, en los Estados Unidos hay personas que trabajan para el Partido Demócrata o hay personas que trabajan para el Partido Republicano y eso es aceptado de manera, por ejemplo, el encuestador del demócrata o el encuestador del republicano. Porque los partidos también deben de hacer sus mediciones de trabajo de campo para saber en qué, dónde tienen que empoderar su estrategia para lograr ganar. Sí, no. Aquí Asisa se ha mantenido independiente, aunque en algunas ocasiones se nos ha tildado de un lado o de otro. Y en esas ocasiones quizás los ánimos se suben un poco y hay algunas amenazas, pero no pasa de ser eso. Y a propósito de que menciona la parte de que sea de una u otra forma le han, pues, catapultado con ciertos partidos, ¿qué fue lo que pasó realmente en el 2010 que se dijo y desde ese entonces mucha gente, pues, relacionan a Asisa con el doctor Fernández y el PLD? Bueno, lo que pasó fue que en el 2010 nosotros trabajamos para el Partido de la Liberación Dominicana en términos de que se nos contrató como una empresa que iba a hacer las mediciones que ellos hicieron durante todo el proceso. Y fueron consistentemente tres oleadas de encuestas, de más de 35 mil encuestas en cada oleada, donde se fue trabajando cada una de las provincias de manera individual. Y entonces ese trabajo, pues, simplemente se daba la información, mira, estas son las debilidades, estas son las fortalezas, aquí es que hay que reforzar, aquí hay que potencializar. Y entonces ese trabajo, que es el trabajo que deben hacer todas las encuestadoras que trabajan en un momento determinado, para cuando se trabaja como instrumento de trabajo, pues, ese trabajo, pues, entonces nos dio a nosotros la capacidad para hacer una predicción que sorprendió a todo el mundo, que es el mapa de Asisa. Y lo que sorprendió a todo el mundo fue que nosotros publicamos un mapa diciendo cuántas senadurías se iban a ganar, cuántas diputaciones, cuántas alcaldías, y fue la primera vez en la historia de la predicción de las encuestas en la República Dominicana que se hizo eso. ¿Habrá mapa en esta ocasión? Estamos construyéndolo, es un poco difícil construirlo ahora, principalmente por lo que está sucediendo. Hoy es qué, cuánto falta para las elecciones. Cuánto faltan, menos de 60 días, y hay muchas localidades que no tienen candidatos, y es muy difícil hacer predicciones, se harán predicciones de las grandes localidades. Bueno, vamos a mostrarles unas imágenes para que usted, pues, opine. Y nos dé algún comentario al respecto. La ciudad de Washington. La ciudad de Washington, yo creo que es el punto de partida de las cosas que están sucediendo hoy en día. Están con un congreso dominado por un partido y un poder ejecutivo ejercido por otro. Muchas expectativas en términos de cambio, tanto a nivel congresual como a nivel presidencial. Vamos a ver la próxima imagen. El proceso electoral en Estados Unidos. Sé que usted tiene experiencia y está de una u otra forma ligada a este proceso. Hillary, Trump, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo funcionan las encuestas en este proceso norteamericano? Yo creo que la estructura de comunicación de Trump es genial. Él es una persona que domina los medios, maneja, todos los medios están alrededor de él. Y cuando estamos hablando de que tiene el 30%, aproximadamente, del 30%, del 30%, del 40% de las personas que se declaran como republicano y decir que va a ganar las elecciones es verdaderamente un logro. Yo creo que en sentido de historia los Estados Unidos nunca han votado por extremos. Los Estados Unidos, cuando van a las elecciones generales, votan hacia el medio. Y votan hacia el medio, hacia el centro. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades son liberales y progresistas, lo que ellos llaman progresistas. Las grandes ciudades, las grandes concentraciones de personas con minorías y con una gran cantidad poblacional. Y que el centro de los Estados Unidos vota conservador. Y entonces, a la larga, quien gana es el que está más hacia el centro. Entonces, en este proceso, si gana quien está más hacia el centro, ¿cree usted que sería entonces la primera ocasión en la que Estados Unidos tendrá a una mujer como presidenta? Yo creo que sí. Yo creo que todas las proyecciones que se están haciendo es que Hillary es la segura candidata, casi ya la segura candidata del Partido Demócrata. Y en un 80% se está prediciendo que va a ser la primera mujer, la primera mujer presidente en los Estados Unidos. Y yo creo que el debate con Bernie Sanders ha sido muy positivo para Hillary. Muy positivo. ¿Por qué? Porque ha traído... Hillary era muy establishment. Era muy lo que ya se conocía. Y ahora entonces, ¿qué está sucediendo? Que Hillary está adoptando esos temas que necesitaban traerse a la mesa para que el Partido Demócrata mantenga su posicionamiento hacia adelante. ¡Gracias! 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 Gracias.